Un saludo, mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería y Árbica de Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el presente objeto de aprendizaje hablaremos del agua, agua consumida y cuáles son sus implicaciones en cuanto a sus propiedades y malmétidas en las instalaciones hidrógenicas. Las propiedades y magnitudes que caracterizan a los fluidos determinan su comportamiento en el medio que los contiene y los transporta, tanto cuando se mueren como cuando están en reposo. La ciencia que estudia estos aspectos, estas magnitudes y estas situaciones es la mecánica de fluidos, que es una disciplina de la física. Sin embargo, el agua, como fluida en particular, ha acompañado a los hombres desde hace mucho tiempo y los ingenieros la hemos utilizado con mucha propiedad desde hace muchos años. Eso es la ingeniería hidráulica, principalmente basada en las propiedades que a continuación vamos a describir. El fluido se caracteriza, si tuviésemos que dar su primer apellido, por la propiedad, densidad y en su relación el peso específico. La densidad es la cantidad de masa que cabe en un cierto volumen. Imaginemos unas partículas contenidas en un espacio, si tenemos más partículas, el fluido es más denso, y si tenemos menos, el fluido es menos denso. La manera de pesar la cantidad de masa que cabe en la unidad de volumen es el peso específico, que tradicionalmente se representa con la letra GANMAT. La densidad de la agua vale 1.000 kg partido por metro cúbico y el peso específico del agua vale 9.810 N partido por metro cúbico en condiciones normales. Es muy importante la unidad porque existen diversas escalas de medir tanto la masa como el peso y lo mismo le pasa a la densidad. La inversa de la densidad es el volumen específico. Una segunda propiedad, que si cabéis en las definitivas de los fluidos, es la discursiva. Y ahora tenemos una placa como esta. Tenemos aquí una placa que es plana y que está flotando en una superficie. Cuando ejercemos una fuerza en esta dirección, traemos a la placa como si fuera un corcho flotante y lo desplazamos sobre toda la superficie. Por ejemplo, en esa imagen del corcho, enviamos nuestro corcho flotando en una piscina. Por debajo, en el agua, aparece una variación de velocidad que está limitada en el fondo, por lo que se llama la condición de contorno, velocidad cero, y en la superficie, toda la velocidad que está adaptada en la placa. En toda la capa de fluido, en toda nuestra piscina, aparece ese perfil de velocidades. Es continuo, pero no constante. La variación de la velocidad en la dimensión vertical es proporcional a una magnitud que hace que cuando ejercemos esa fuerza, el corcho vaya más o menos lejos. Ese es el esfuerzo tangencial y ese magnitud es la viscosidad. Ya descubierta por Newton y que se llama viscosidad y Newtonian. El concordamiento de los fluidos neutrales es aquel en el cual, para un cierto esfuerzo, tiene una magnitud lineal, la variación de velocidad que se experimenta. La mayoría de los fluidos que nos rodean son neutrales y observan esa variación lineal de la variación de velocidad con respecto al esfuerzo vertical que tenemos ahí. Y son prácticamente todos así, pero no todos, sobre todo relacionados con el movimiento del fluido. Por ejemplo, el agua es neontoniano. Hay otros fluidos que no lo son y su comportamiento no es lineal. Las unidades para la viscosidad son muy variadas. La viscosidad montoniana, ya presentada, o también llamada dinámica, se mide por el coeficiente de la viscosidad dinámica, cuyas unidades en el sistema internacional son los pascales por segundo. Y la viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica y la diversidad, y se mide en metros cuadrados partido por segundo en el sistema internacional. En otros sistemas, por ejemplo, se trabaja en esto, que son unas magnitudes proporcionales. Otra magnitud interesante es el maduro de elasticidad volumétrico. Representa la variación de presión que se establece cuando hay una variación diferencial de volumen. Un fluido muy incompresible tiene un maduro de elasticidad volumétrico muy grande, y que hace mucha presión para variar el volumen. Un fluido más compresible tiene un número más pequeño. Otra propiedad que quería presentar es la presión de vapor. La presión de vapor habla de la presión, a la cual, a una cierta temperatura, un fluido pasa a estado de vapor, y va a tener mucha importancia para el fenómeno de la calentación. Porque la aparición de burbujas que crecen en las conducciones puede darse a la temperatura ambiente si se alcanzan presiones muy bajas. Por eso no se puede bajar por debajo de la presión de vapor, para que el fluido no entre en condiciones que no son delíquido y no funcionan bien. Una magnitud que relaciona estos aspectos que hemos visto es el número de líneas que relaciona la velocidad con el coeficiente de viscosidad cinemática. Un flujo lento se llama laminar y tiene un número de líneas pequeño. Si tenemos el flujo que viene hacia acá, el perfil de velocidades en el perfil laminar es siempre creciente, cumpliendo las condiciones de contorno en toda la cama. Si hablamos de un flujo muy rápido, muy acelerado, el número de líneas es grande y se llama un perfil turbulento, donde el campo de velocidades es prácticamente constante dentro de un tubo, pero sigue cumpliendo la condición de contorno que va a dar a la pared, por lo cual la valoración de velocidad en ese tramo es muy grande y aparecen muchas esfuerzos transgenciales cerca de la pared, que son las causas de las pérdidas por ficha. Como conclusión, hemos presentado las principales capidades, densidad, viscosidad, valorada de la esterilidad volumétrica y presión de vapor para los fluidos y algunas malditudes que las relacionan, por ejemplo, el número de líneas. Estos valores dimensionales y adimensionales con el número de líneas serán muy importantes para el cálculo de las instalaciones hidráulicas basadas en el comportamiento de los fluidos, como particularmente es un arma muy importante en todo el conjunto de nuestras instalaciones. Espero que haya resultado de vuestro interés. Un saludo.